Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se... ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene y es que el equipo de Pachuca se enfrenta al Motagua en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video. Si ustedes creen que el equipo de Pachuca vencerá al Motagua y avanzará hasta los cuartos de final. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos. Y así que si tú no te lo quieres perder, suscríbete pero ya. Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos. Y es que el equipo de Pachuca se enfrenta al Motagua en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy. Y bueno, se va a jugar a las 8 de la noche, un bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, como recordaremos, estos dos equipos se acaban de ver las caras en la ida de los octavos de final, donde terminaron por empatar 0 a 0. Amigos, los dirigidos por Gabriel Caballero, como recordaremos, en la Liga MX no llegan nada bien, ya que vienen de perder ante el equipo del Monterrey. Pero bueno, llegan bastante motivados y confiados y de la mano de la Chofis y de Kevin Álvarez buscarán sacar el triunfo. Y bueno cracks, el partido de octavos de final entre el equipo de Pachuca y el Motagua lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo única y exclusivamente lo podrán seguir por la transmisión de Fox Sports y Fox Premium y dará inicio a las 8 de la noche para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su en forma de apoyo y amor y sin más que llegar nos vemos para un próximo video.